seguir con los subsistemas administrativos, voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, entonces continuamos con los subsistemas administrativos, denominados también procesos de gestión hospitalaria, ya hemos avanzado el tema de referencia y contrarreferencia que se refiere a poder referir pacientes de un establecimiento de menor complejidad a uno de mayor complejidad, el subsistema de control que contempla monitoreo, supervisión y evaluación, el subsistema de recursos humanos que es el manejo del personal que hay en establecimiento de salud, y hoy vamos a hablar del subsistema administrativo financiero y de suministros, subsistema de suministros que es medicamentos e insumos. El subsistema administrativo financiero se refiere a la administración de recursos económicos de un establecimiento de salud de acuerdo a las normas vigentes como el sistema de presupuesto, sistema de contabilidad y normas básicas de programación de operaciones POA, el POA, Plan Operativo Anual. Es decir, es el manejo del dinero que ingresa y se gasta para el funcionamiento de un establecimiento de salud, pero que básicamente tiene que hacerse este manejo basado en todas las normas que les he mencionado. La administración de recursos económicos comprende ingresos económicos, es decir, todos los recursos que ingresan al establecimiento de salud y los ingresos económicos, los gastos que realiza el establecimiento de salud para funcionar el día a día. Los ingresos económicos de los establecimientos de salud pueden recibir recursos económicos de las siguientes fuentes de financiamiento, se denomina fuentes de financiamiento del cual reciben los establecimientos de salud. Una primera fuente de financiamiento del establecimiento de salud son los ingresos propios, recursos económicos que se generan por la venta de servicios. Por ejemplo, consulta externa por especialidad, servicios de ambulancia, atención de parto, cirugías, etc. Es decir, de los exámenes de laboratorio, de lo que expenden medicamentos, todo lo que genera el establecimiento de salud por venta de servicios son los ingresos propios. Pero es importante mencionar aquí que antes del Seguro Universal de Salud, el Seguro Universal de Salud se ha implementado el 2019, antes había otros seguros, pero no eran con tantas prestaciones, la mayoría de los hospitales en Bolivia funcionaban con sus ingresos propios. Es decir, como un dato referencial del Hospital Bracamonte, más o menos día podrían se unir entre 24.000, 25.000 a 30.000 bolivianos día. Si eso lo multiplican por 30 días y por un año, yo creo que recibían más de 1.200.000, 1.400.000 de recursos que les permitía contratar personal. Es decir, cubrir todas sus necesidades de funcionamiento que tenía el hospital. A partir del Seguro Universal de Salud estos ingresos han disminuido porque ya el Seguro Universal de Salud cubre varias prestaciones, pero ya no recaudan como antes porque han bajado los costos y cobran lo básico. Entonces, al cubrir lo básico ya no tienen excedentes para su funcionamiento. Entonces, en la actualidad es una debilidad, vamos a decir, que los hospitales ya no tienen los ingresos propios como antes lo tenían. De todas maneras, el Ministerio de Salud devolvía las atenciones de acuerdo al número de pacientes que han atendido una vez que manden los reportes de las atenciones. Había unos formularios que llamaban los REPES. En cambio, ahora creo que están haciendo una estrategia del Ministerio de Salud de darles un monto como anticipo, por decir, 500.000 al hospital Daniel Bracamonte y ellos se descargan en función a las atenciones que están realizando. Pero viendo la situación de los hospitales en forma general, creo que tienen problemas en el tema de ingresos económicos a los hospitales porque ha habido una disminución en este aspecto. Y si va a seguir aumentándose mayores prestaciones del Seguro Universal de Salud, bueno, van a tener esta fuente de financiamiento, va a ser ya no tan importante, sino va a ser muy poca la recaudación o casi nada porque todo va a devolver el Seguro Universal de Salud. Pero es importante que conozcan que antes los ingresos propios de los hospitales por venta de servicios era la fuente de financiamiento más importante para que funcionen los establecimientos de salud. La otra fuente de financiamiento son los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales según la ley marco de autonomías. Por favor, ahí hay que corregir, es la ley marco de autonomías 031, no 033. Entonces, una de las fuentes importantes y significativas actualmente de los establecimientos de salud, de acuerdo a esta ley, que es la ley marco de autonomías Andrés y Bañez, es lo que indica, ¿no?, hospitales de primer y segundo nivel, responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales y establecimientos de tercer nivel, responsabilidad de los gobiernos autónomos departamentales o gobernación. Entonces, estas instancias son las que en este momento tienen que brindar los recursos económicos a los establecimientos de primer, segundo, tercer nivel. Se convierte en la fuente de financiamiento más importante y significativa, que también siempre lo era. Entonces, los establecimientos tienen que solicitar recursos a estas instancias. La otra fuente de financiamiento es el servicio departamental de salud CEDES para los primeros, segundos y terceros niveles, pero a través de proyectos, financiamiento, a través del financiamiento de programas departamentales. Es decir, si el CEDES hace programas de salud, por ejemplo, programa de salud oral y implementa varios beneficios para las personas y es un programa departamental, entonces ellos tienen que dar los recursos y se convierte en un ingreso económico para los establecimientos de salud. La otra fuente de financiamiento similar que al CEDES es el Ministerio de Salud y Deportes, igualmente a través de proyectos y financiamiento de programas nacionales de salud. El Programa Nacional de Desnutrición Cero, entonces habrá, ahora están trabajando con estimulación temprana, entonces habrá que financiarles a los establecimientos de salud, equipamiento, capacitación al personal, espacios donde hay desarrollo infantil temprano, entonces todo eso lo va a financiar el Ministerio de Salud y se convierte en ingresos económicos para el establecimiento de salud. La otra fuente de financiamiento que tenemos es la cooperación externa con financiamiento de la cooperación como la cooperación italiana que está desde 1990 en Potosí, la cooperación técnica del Japón, cooperación española, cooperación técnica coreana, es decir, todas las cooperaciones españolas, todas las cooperaciones que pudieran, digamos, financiar al sector salud. Es otra fuente de financiamiento que habrá que ejecutar para poder tener recursos económicos en el establecimiento de salud. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos hablado sobre el tema de los ingresos económicos en el establecimiento de salud. ¿Continuamos? Bueno, entonces, continuando con el subsistema administrativo financiero, tenemos los ingresos económicos que se denominan gastos. Son los recursos que se utilizan para el pago de personal, de recurso humano, para servicios básicos, combustible, suministros, medicamentos, insumos, material de escritorio, material de limpieza, equipamiento de los establecimientos de salud. Es decir, los egresos económicos son todos los gastos que cada día o mensualmente los establecimientos de salud realizan. Tienen que pagar a personal que la estación le ha contratado, tienen que pagar los servicios básicos como agua, luz, si tienen internet, internet, gas, tienen que comprar combustible para las ambulancias, tienen que adquirir medicamentos, insumos, y así sucesivamente todo lo que se requiere el establecimiento de salud. Los gastos que realizan los establecimientos de salud deben hacerlo en cumplimiento de las normas SAP Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Cuando uno está a cargo del establecimiento de salud, no puede utilizar los recursos económicos como si fuera recursos personales o de un grupo tiene que basarse en normas del establecimiento, de normas de poder utilizar los recursos económicos. Y ahí tenemos una norma que es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Por ejemplo, si queremos comprar medicamentos, no podemos ir a las casas proveedoras y comprar directamente. Tiene que haber un proceso de licitación pública. Es decir, el Hospital de Alie Bracamonte tendrá que sacar una convocatoria, una licitación en medios de prensa, indicando que quiere comprar estas cantidades de medicamentos. Entonces, en ese proceso se presentarán las empresas interesadas y habrá una comisión de evaluación, habrá un proceso de calificación y ahí la comisión de evaluación tendrá que poner algunos requisitos, que los medicamentos no sean con fechas próximas a vencerse, sino que sean de cinco años y así. Poner especificaciones técnicas de qué tipo de medicamentos queremos. Entonces, no es comprar directamente, sino a través de procesos de licitación. Por eso es importante conocer este sistema de administración de bienes y servicios. Los recursos económicos más importantes y significativos que reciben los establecimientos de salud de primer, segundo nivel y tercer nivel es de acuerdo a la ley marco de autonomía 031. Andrés Ibañez, lo que decíamos, responsabilidad de los establecimientos de primer y segundo nivel de atención son de los gobiernos autónomos municipales. Es decir, los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de la ciudad de Potosí tienen que pedir recursos a la alcaldía de Potosí. Y la responsabilidad de los establecimientos de tercer nivel de atención es a los gobiernos autónomos departamentales. Es decir, el Hospital Bracamonte tiene que pedir recursos a la gobernación y no al municipio. Entonces, y la única forma de pedir recursos económicos es a través de elaboración de POAS. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Ya. Seguimos entonces. Entonces, les decía que una forma de gestionar recursos económicos para los establecimientos de salud es la cooperación externa. Es elaborando proyectos de salud. Entonces, los proyectos de salud tienen las siguientes etapas. Entonces, los responsables y los directores tienen que tener una capacidad de poder elaborar proyectos de salud si quieren conseguir recursos para su establecimiento de salud. Y aquí quiero compartirles que las etapas de elaboración de un proyecto son las siguientes. Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. Los componentes de un proyecto, más o menos una estructura que debe tener un proyecto, son antecedentes. Si queremos mejorar o tener un programa de salud en el hospital de Abracamonte sobre disminución del cáncer cérvico-uterino, entonces, ahí se le podrá colocar todos los antecedentes de varios años cuál es la situación del cáncer cérvico-uterino en la ciudad de Potosí. Entonces, se describe la situación actual del área de intervención. Es decir, si quiere mejorar o disminuir el cáncer cérvico-uterino en la ciudad de Potosí, ya estamos determinando el área de intervención en la ciudad de Potosí. Y la situación actual de ahí, se tendrá que tener datos de la prevalencia del cáncer cérvico-uterino. Es decir, de 100 mujeres, 5 o 10% tienen cáncer de cérvico-uterino y de esos 3 fallecen. 3 fallecen y entonces se podrá describir toda la situación del problema, de la situación. Y luego se describe el problema del cáncer cérvico-uterino en la ciudad de Potosí, a qué personas más afecta, a quiénes son los grupos más vulnerables, quiénes realmente, qué características de población tienen las personas que tienen cáncer de cérvico-uterino, a quiénes más afecta, cuál será la situación de la vacunación de las mujeres menores de 14 años que se ha vacunado contra el cáncer cérvico-uterino. Es decir, hay que describir el problema y luego planteamos el objetivo general donde se puede indicar que se quiere bajar la prevalencia del cáncer de cérvico-uterino y bajar la mortalidad de mujeres de tal edad con cáncer cérvico-uterino. ¿Qué objetivos específicos vamos a tener en este proyecto de salud? Mejorar el equipamiento de atención del cáncer cérvico-uterino, mejorar los laboratorios para atender y realizar los papanicolaos, capacitar al personal médico, enfermería para un mejor manejo del cáncer cérvico-uterino. Es decir, ya estamos poniendo varios objetivos, luego nos ponemos los resultados y las actividades y básicamente para poder cumplir los objetivos de mejorar el laboratorio, mejorar la capacitación o implementar equipamiento en la consulta externa de cáncer cérvico-uterino, tenemos que realizar qué actividades y cada actividad tiene un presupuesto. Seguramente compraremos, innovaremos equipamiento para atención de cáncer cérvico-uterino. Si hacemos capacitación, pasantías, cuánto va a costar, mejorar el equipamiento, mejorar la infraestructura, el laboratorio, etc. Seguramente el presupuesto, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos, se tendrá que hacer, saldrá un monto que puede ser de un millón, dos millones, tres millones de bolivianos, cinco millones, si hay que definir para qué tiempo, un año, dos años, tres años, cinco años, si es cinco años, será un presupuesto de cinco millones de bolivianos, se realiza el presupuesto, se realiza el marco lógico, que es una herramienta que te permite medir la coherencia del proyecto de salud, es decir, si cumplo las actividades, si cumplo las actividades, cumplo los resultados, si cumplo los resultados, cumplo los objetivos específicos, y si cumplo los objetivos específicos, cumplo el objetivo general. Entonces, el marco lógico es una matriz donde se definen las actividades, se describen las actividades, y si esta actividad, cumpliendo esta actividad, voy a cumplir el resultado, entonces, te permite hacer con mayor coherencia el proyecto de salud. Entonces, este esquema de un proyecto de salud te va a permitir poder, digamos, hacer proyectos de salud, y estos proyectos se presentan a las diferentes cooperaciones, y la cooperación que le interese, y que quiera apoyar a bajar el cáncer cervicuterino, lo aprobarán el proyecto, y tendrás recursos para uno o dos años, que acueran a lo que hemos planteado el proyecto, para tener otro ingreso importante para el establecimiento de salud. Entonces, aquí terminamos el tema de lo que es el subsistema administrativo financiero. Vamos a pasar al tema de suministros. El subsistema de suministros habla de insumos y medicamentos. Se refiere al manejo adecuado de medicamentos e insumos, desde la programación, adquisición, distribución, almacenaje y dispensación, control y rotación de medicamentos. Con todo lo referente al manejo de medicamentos e insumos que maneja la farmacia de un hospital de un establecimiento de salud. Pero para un funcionamiento del subsistema administrativo de suministros debe funcionar el comité de farmacia que debe iniciar con los siguientes pasos. Entonces, para un funcionamiento adecuado, así como el subsistema de referencia y contrarreferencia, hay un comité de referencia y contrarreferencia. Aquí debe haber un comité de farmacia. Este comité de farmacia, primero debe conformarse el comité de farmacia, debe tener un acta de creación del comité, debe hacer una designación de los miembros del comité conmemorando, debe elaborar un reglamento de funcionamiento y debe definir reuniones periódicas. Todos estos pasos van a permitir que este comité funcione. ¿Y cuáles son las funciones del comité? Programar, adquirir, controlar, cumplir los indicadores de uso racional de medicamentos. Es decir, este comité en los establecimientos de salud tiene que tener reuniones periódicas para poder programar la adquisición de medicamentos. Y la programación de medicamentos, para que no se equivoque la responsable de farmacia, les tendrá que pedir el consumo trimestral, semestral de los servicios de un hospital. ¿Quién mejor conocimiento del uso de medicamentos? Por ejemplo, los de terapia intensiva. ¿Qué medicamentos más utilizan? ¿Cuál es el consumo que utilizan de los medicamentos anestésicos o de terapia intensiva? Entonces, ellos, los jefes de servicio, tienen que hacer, de acuerdo al consumo mensual trimestral, tienen que hacer la programación de medicamentos para no sobreestocarse, es decir, para no comprar mayor cantidad de los medicamentos que salen o comprar menor en cantidades mínimas en relación a las cantidades que salen. Y además, ¿qué tipo de medicamentos? ¿Cuál es el uso racional de medicamentos que se están utilizando? Entonces, todos esos aspectos lo tiene que analizar el comité de farmacia. Entonces, un instrumento importante para el control de medicamentos es el cárdex de medicamentos. Ese cárdex de medicamentos permite hacer un control de ingreso del medicamento y se va anotando la salida del medicamento. Es una ficha técnica donde, por ejemplo, podemos conocer ahí que hoy está ingresando 2.000 frascos de Zinger Lactat. Entonces, más lo que había, digamos, unos 500, ya hay 2.500. Entonces, cada día van saliendo los medicamentos y se va anotando en el día el saldo que va a quedar. Es importante ese control para que la farmacia no quede desabastecida. Porque, como les dijimos, no es que cuando se está acabando tus medicamentos tú tienes que salir a comprar de la primera proveedora más cerca del hospital. No, tiene que haber un proceso de licitación que te va a llevar un mes, 20 días, dos meses de adquisición y no te puedes quedar sin medicamentos. Por eso es importante el manejo del CARDEX para alertarnos del stock mínimo y el stock máximo que básicamente lo vamos ahorita a mencionar. Entonces, este manejo de CARDEX, no sé si en el hospital lo hacen manual, pero ya con todos los sistemas informáticos nos hemos instalado hace 5 años el CIAP, Sistema de Información Administrativo Financiero, donde había un componente de manejo de farmacia y es a través de, con computadora, con tablets, etcétera, de manera que este tema del CARDEX ya no se maneja manualmente, sino digitalmente, ¿no? Y si no lo hacen, entonces es importante modernizar el manejo del Sistema de Suministros con la informatización y el manejo digital para que ya no estemos haciendo manual, sino básicamente hagamos ya a través de las computadoras y podamos tener consumo diario de medicamentos, consumo semanal, mensual, simplemente tienes que pedir un reporte mensual y te van a salir todos los medicamentos, las cantidades que han salido. Si no está informatizado, actualizado, manualmente tienes que ir calculando que eso creo que ya no debería ocurrir en los establecimientos de salud con las nuevas tecnologías que se está manejando, ¿no? Entonces vamos un poco a describir qué es stock mínimo, lo que te permite el CARDEX. El stock mínimo es la cantidad mínima de un medicamento que se consume un mes en un establecimiento de salud y esto indica que se debe inmediatamente adquirir medicamentos. Al comité de farmacia debe evitar que los medicamentos lleguen a stock mínimo, ¿no? Es decir, el stock mínimo se refiere a la cantidad de medicamentos que un mes sale. Es decir, si en el bracamón te sale unos 5.000 medicamentos, 5.000 cápsulas de ampicilina de un gramo, entonces ese es su stock mínimo. Por lo tanto, la farmacia no puede tener los 5.000, no puede esperar a que llegue a 5.000. ya cuando está en 10.000 o 15.000 tiene que hacer la nueva compra de medicamentos porque el stock mínimo significa que en ese mes se van a acabar los 5.000 y no va a tener para poder dispensar a los pacientes. Entonces, no puede un establecimiento pasar la línea del stock mínimo, se va a quedar sin medicamentos. Y el stock máximo es la cantidad máxima de un medicamento que se consume en un trimestre o un semestre. Esto se determina y determina que no se puede adquirir cantidades mayores al stock máximo que podrá utilizar en un periodo de tiempo. Si la ampicilina es 5.000 al mes, debe ser más o menos 60.000 al año. Entonces, no puede el comité de farmacia comprar, si un año va a gastar 60.000, no puede comprar más de 120.000 o 250.000 cápsulas. Tiene que prever más o menos un año o dos años y tiene que cerciorarse que la fecha de vencimiento venza después de 5 años. Entonces, para eso es importante saber stock mínimo y stock máximo. Y esto el comité de farmacia lo debe utilizar. Y cuando existe que un servicio expende medicamentos a un paciente va a la farmacia y no, la farmacia le dice que no tiene los medicamentos, se llama ruptura de stock. Entonces, ¿cuándo es una ruptura de stock? Cuando la farmacia de un establecimiento no tiene disponibilidad de un medicamento o no dispensa al usuario, se denomina ruptura de stock. Una farmacia de un establecimiento de salud no le puede decir a un paciente que no tiene esos medicamentos. Porque si le dice al paciente que no tiene medicamentos y que se vaya a comprar afuera, no está funcionando el subsistema de medicamentos, de suministros e insumos. Y por eso podemos entender que alrededor de un hospital como en el caso de Bracamonte hay cuatro o cinco farmacias privadas. Significa que todos los pacientes salen a comprar en la farmacia privada y no debería ser. Deberían, la farmacia de un hospital debería tener la capacidad de atender todos los requerimientos del paciente. Entonces, ahí nos están indicando que básicamente hay rupturas de stock. y eso es un mal funcionamiento del comité de farmacia y del subsistema de medicamentos sin sumos. Aquí terminaríamos los dos subsistemas. No sé si tienen alguna pregunta. Alguna aclaración, por favor. Un favor. ¿Qué grupos van a pasar práctica hoy día? ¿Hola? El grupo cinco...